Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por esta pedazo de presentación. Lo primero, antes de nada, en efecto, yo pertenezco al despacho de abogados Let's Law. Somos un despacho de abogados que nos dedicamos al derecho digital. Somos los raritos del sector, ¿vale? Pero bueno, nos encanta y nos gusta. Así que hoy, en concreto, vamos a hablar de novedades legislativas en el sector del e-commerce. Que al fin y al cabo hemos cogido una serie de novedades que van de como mucho, un año, año y medio a esta parte. Que al fin y al cabo es jurídico, no es como tecnológico. Las novedades van más despacito. Y, ¿tengo para ir pasando yo? Vale, gracias. Vale, estupendo. Y bueno, hay cuatro novedades concretas que voy a comentar con todos vosotros, ¿vale? La primera de ellas y la más novedosa es la PSD2, que algunos sonará. La directiva de servicios de pago por internet. Y, bueno, qué poquita implicación o alguna implicación va a tener con respecto a los e-commerce. Esta novedad es del 14 de septiembre, el pasado sábado. La siguiente de la que vamos a hablar son los módulos sociales de Facebook en sitios web. Ya que ha habido una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 27 de julio que vamos a comentar. También vamos a hablar sobre Facebook Cast on Audiences, que es bastante interesante. A muchos de vosotros le interesa mucho para hacer las acciones de marketing. Y vamos a hablar de geobloqueo, que desde diciembre del año pasado ha sufrido una serie de cambios que tienen que aplicar todos los e-commerce en España. Voy a intentar ser lo más breve posible porque ya me han comentado que vamos con un poco de retraso. Así que no me voy a poner a explicar muchísimo término jurídico. Solo lo necesario, lo prometo. Vamos a empezar. La directiva de servicios de pago. La directiva de servicios de pago, como he comentado anteriormente, entra en vigor el 14 de septiembre. Ahora bien, el propio legislador europeo es consciente de que ha venido muy rápido. Ha venido muy rápido porque los proveedores de medios de pago y de servicios de pago no han sido capaces todavía de desarrollar las APIs, las plataformas, para poder realizar este tipo de acción. ¿Vale? Que es la autenticación reforzada. Cualquiera de los usuarios que vaya a entrar en nuestro e-commerce a comprar productos, servicios, lo que sea, va a necesitar autenticarse de una forma diferente a como se ha venido autenticando hasta ahora. Que era una contraseña y poquito más. Aquí, para poder pagar, el legislador europeo ha decidido que haya tres factores inherentes a la persona. Que es el algo que soy, algo que tengo y algo que sé. Algo que soy es fácil. Soy una persona, tengo huella dactilar, tengo cara, por lo tanto reconocimiento facial. Algo que tengo, bueno, el que más el que menos tiene un teléfono móvil, ¿no? Tengo un portátil, tengo un ordenador, tengo una tablet, tengo documentación. Y algo que sé es la memoria que todos tenemos. Sabemos contraseñas y sabemos información personal. Entonces, el objetivo del legislador con esta nueva autenticación reforzada es precisamente lo que comento ahí. Que es mejorar la seguridad de los pagos y reducir el fraude en los procesos de pago. ¿Qué es lo que ha decidido el legislador europeo? Que tenga que ser al menos dos de los tres elementos que veis en pantalla. Pero eso supone un problema. Que es lo que estaba comentando al principio. Porque casuísticas hay miles, hay miles de casos concretos. Igual yo no tengo teléfono móvil. Igual, no sé. Porque la cuestión es que llegamos un poco tarde. Y esto ya está en vigor. ¿Qué es lo que se ha decidido? Desde el Banco de Central Europeo se ha decidido que todos los entes reguladores nacionales tengan la oportunidad de hacer lo que se denomina en derecho una moratoria, una prórroga. Vamos a dejar un espacio de tiempo para que todos los agentes del mercado que se van a ver afectados por esta normativa tengan tiempo para adaptarse a ella. A día de hoy, que ya ha pasado el periodo para entrar en vigor, todavía no tenemos comunicado oficial del Banco de España diciendo de cuánto tiempo va a ser la moratoria. Lo que sí tenemos es un comunicado que llegó el 11 de septiembre de la semana pasada comentándonos que ya está el Banco de España trabajando con las autoridades europeas para ver de qué forma podíamos poner esta moratoria lo más revidido posible y que los operadores no se asusten, que va a haber tiempo. Realmente, no tenemos un tiempo establecido, pero se habla de 14 meses o incluso con un más 4, es decir, 18 meses en total. Pero bueno, se habla mucho de 14. Ahora, quiero hablaros del siguiente punto, que es el caso de Fashion ID y el tema del botón de Facebook. El botón de Facebook o cualquier otro punto de red social que podamos meter en nuestra página web para convertirla en una página web más vistosa, más útil y con más engagement. Aquí hay un punto en el que me quiero parar y me gustaría hablar un poquito de protección de datos. Que no sé si tenéis muchas ganas, pero bueno, muy poquito. Aquí hay tres puntos principales que quiero hablar para que podáis entender este caso y el siguiente del que os voy a hablar. El primer punto, aunque sea o parezca una opiedad, sería que es un dato personal. Un dato personal es todo dato que puedo hacer identificada o identificable a una persona. Esto significa que hay datos que parece que no vayan a ser personales, como puede ser la IP o el User ID de un usuario o la matrícula de un coche, pero la realidad es que en conjunción con otros datos sí pueden hacer identificables a las personas. Y hay que tratar este tipo de datos como datos personales. Otro punto del que quiero hablar antes de entrar en este caso son los dos roles principales en el tratamiento de datos en derecho. Que es la figura del responsable del tratamiento y la figura del encargado del tratamiento. Un responsable del tratamiento es aquel, aquella persona física o jurídica que tiene una base de datos, de leads, de vuestro e-commerce, y que tiene la decisión sobre qué finalidades se van a usar para esos leads. ¿Para qué voy a usar esos leads? ¿Para qué voy a usar a mis usuarios? ¿Qué finalidades de uso voy a dar a mi base de datos? Por otro lado, tenemos al encargado del tratamiento, que normalmente es un proveedor de servicios, al que el responsable del tratamiento le va a dar acceso a su base de datos para que preste el servicio. Esto es importante tenerlo claro para entender estos puntos. Es decir, el encargado del tratamiento no decide sobre las finalidades de la base de datos. Único y exclusivamente para prestar su servicio tiene acceso a la base de datos. Y el tercer punto que quería dejar claro eran los tres principales tratamientos que implican estos dos roles. El primero es el encargo del tratamiento, el más básico de todos. Seguramente con todos vuestros proveedores hayáis tenido o deberíais haber tenido que firmar un contrato de encargo del tratamiento. Es lo que acabo de explicar. Yo, responsable del tratamiento, pido a un proveedor que tenga acceso a mi base de datos para hacer un servicio concreto. El segundo punto que quería explicar dentro de este tercer apartado es lo que es una cesión de base de datos. Yo tengo una base de datos con una buena base de legitimación, puedo hacer muchas cosas con esos usuarios, y decido vender la base de datos a un tercero para que a su vez pueda tomar decisiones sobre esa base de datos. Esto es interesante, es un activo empresarial y esto requiere de consentimiento. A diferencia del encargo del tratamiento que he hablado, que no requeriría un consentimiento. Y el tercer punto del que quería hablar era la corresponsabilidad. Son tres elementos diferentes. Este tercer elemento, básicamente, es que a la hora de recogida del dato, en un formulario, en un botón de me gusta de Facebook, se recoge un dato personal, se recoge la IP de un usuario. En ese momento, con la corresponsabilidad, nacen dos bases de datos. Los datos van a dos bases de datos diferentes que forman parte de dos responsables diferentes que tomarán sus decisiones de forma independiente, pero que asumirán responsabilidades de forma conjunta. ¿Vale? Aquí me quiero parar. Si alguien tiene alguna duda sobre estos elementos que acabo de hablar, que pregunte así y lo respondo. Muy bien. Genial. Maravilloso. ¿Vale? Entonces, teniendo esto claro, voy a hablar del caso de Fashion ID. ¿Vale? Fashion ID es un e-commerce de moda. Y Fashion ID tiene el botón de me gusta de Facebook dentro de su página web. Hasta aquí todo bien. La novedad es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha decidido que al transmitirse datos personales desde Fashion ID hasta Facebook Ireland con el botón de me gusta, en este caso la IP, ha habido una transmisión de datos personales. Ahora habría que ver, pero ¿qué transmisión era? ¿Era un encargo del tratamiento? ¿Por qué Facebook es un encargado del tratamiento de Fashion ID? ¿O qué era? Bueno, pues ha decidido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en este caso concreto, con estos módulos, lo que hay es una corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque luego Facebook utiliza los datos para las finalidades diferentes a únicamente el me gusta del botón. ¿Y qué es lo que ha determinado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Que en este caso concreto, el visitante no era consciente de esta transmisión, no se violaba el derecho a la información y además el visitante no había dado su consentimiento para la transmisión del dato. Y para ello, al considerarse una corresponsabilidad, se tendría que haber informado y se tendrían que haber obtenido los consentimientos adecuados. ¿Vale? ¿Recomendaciones a la hora de utilizar módulos sociales de redes sociales en vuestras páginas web? Lo primero, informar. O sea, el derecho de información de los usuarios es básico y es muy importante llevarlo a cabo. Informar de que existen estos módulos sociales en la página web, informar de que va a haber una transmisión de datos personales, como por ejemplo la IP, al utilizar estos módulos sociales. Y por último, que es el segundo apartado, dar libertad de decisión al usuario. Si le damos libertad de decisión al usuario para activar o desactivar estos módulos sociales y le informamos al activarlos de que para activar este módulo social será necesaria la transmisión de los datos a Facebook, a Irland, en este caso a cualquier otra red social, mitigamos de una forma considerable el riesgo de que haya algún problema con una agencia española de protección de datos, en este caso la española, por utilización de esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se vendrá dando en unos meses. De esta forma obtendríamos una base de legitimación para transmitir ese dato personal que sería, dependiendo del caso y dependiendo del módulo social, un interés legítimo o un consentimiento del usuario. El segundo caso del que quería hablar, quería hablar sobre profiling y cast on audiences. Yo entiendo que todos o la gran mayoría de aquí sabéis lo que es el profiling, el perfilamiento, por si acaso vamos a comentarlo, ¿vale? Es la capacidad que tenemos para coger nuestra base de datos, como responsables de la base de datos y segmentarla. Segmentarla por sexo, edad, preferencias, ubicación, nacionalidad, lo que más nos interese, para conseguir hacer las acciones de marketing más adecuadas en cada momento y a la segmentación que me interese de mi base de datos. ¿Por qué es interesante esto mezclado con Facebook Cast on Audiences? Porque Facebook te permite matchear tu base de datos segmentada con su propia base de datos y eso te permite utilizar una serie de herramientas de Facebook, como Facebook Cast, Lookalikes, etcétera, que te permite ir a tu público, a tu público concreto. ¿Cuál es el problema de esto? Siempre hay un problema, ¿no? Aquí llego yo al abogado a decir que hay un problema. Alemania ha dicho que es ilegal. Y punto. Una sentencia del Tribunal Supremo Alemán dice que el haseado que se utiliza para anonimizar los datos, es decir, la fórmula de encriptación que se utiliza para anonimizar los datos personales de los usuarios en Facebook Cast on Audiences, es poco robusta, no suficientemente fuerte, y que se pueden desanonimizar los datos una vez anonimizado. Por otro lado, comenta el Tribunal Alemán que Facebook utiliza los datos personales para sus propias finalidades, esto es un poco siempre, ¿vale? Utiliza Facebook los datos personales para sus propias finalidades, pero que en los términos y condiciones de Facebook lo que explica es que para este tipo de herramientas la figura de Facebook sería la de encargado del tratamiento. Y como hemos comentado antes, si se eligen las finalidades de uso de la base de datos, no puede ser un encargado del tratamiento. ¿Vale? En este caso, ¿qué ha decidido el Tribunal Alemán? Que no era un encargo del tratamiento, que era una cesión de base de datos. ¿Y qué es lo que hubiera requerido una cesión de base de datos? El consentimiento. No lo hay, y nunca lo hay en la utilización de Facebook Cast on Audiences. De hecho, muchas veces el usuario no tiene ni visibilidad de que eso está ocurriendo. Por lo tanto, en alemán se considera ilegal. ¿En panorama español hay un tratamiento de datos? Sí, hay un tratamiento de datos. ¿Va a tratar los datos Facebook? También. ¿Puede ser una cesión o puede ser un encargo del tratamiento? La Agencia Española de Protección de Datos no ha dicho nada al respecto por ahora. Así que diría, ¿estamos bien? Pues sí, estamos bien ahora mismo y podemos seguir utilizándolo. Pero también damos una serie de recomendaciones a la hora de utilizar este tipo de herramientas. La primera recomendación es que en la cuenta de gestoría de audiencias de Facebook, al final y al cabo siempre hay un titular. En estas cuentas de gestión de audiencias, etc., hay un titular. Entonces, más nos convendrá, dependiendo de si somos el anunciante, que aquí la mayoría sois anunciantes, o si somos agencia, dependiendo de qué tipo de agencia seas, quién es el titular de esta cuenta de gestión de audiencias. O, por ejemplo, quién es el titular de un business manager en Facebook. Porque esto me gustaría ligarlo a otra novedad, y es que de un tiempo a esta parte ya hemos empezado, Facebook ya ha empezado a realizar sus actos de transparencia, permitiendo a los usuarios saber quién es el titular del business manager que se está utilizando para impresionarle con anuncios. Aquí la cuestión es que, por ejemplo, os metéis en Facebook y encontráis, ¿por qué estoy viendo esto? Y le dais al botón, y si indagáis un poco podéis encontrar incluso el titular del business manager. Los titulares de estas cuentas, ya sea de gestión de audiencias o de business manager, el problema que tienen es que al final y al cabo son los que van a estar en el primer punto de mira. Que luego si está bien engarzado contractualmente y tal, no hay ningún problema, correcto. Pero son los que estarían en el primer punto de mira. Así que eso también tenedlo en cuenta. Por último, quiero hablaros de georloqueo, que ya no tiene nada que ver con protección de datos, ni con medios de pago, ni nada. Es un poco más de vuestra gestión interna, que es bastante importante. Desde diciembre del año pasado, el 3 de diciembre, nace la regulación de georloqueo, la nueva regulación de georloqueo. El georloqueo, para que todos sepáis lo que es, que seguramente lo secais, es la capacidad que tenéis para bloquear aquellas IPs que por origen no os interesen en vuestro e-commerce. O que no sean vuestro target. Aquí la cuestión es que la normativa de georloqueo nueva decide que ningún e-commerce de la Unión Europea podrá bloquear una IP por razón de nacionalidad o procedencia dentro de la Unión Europea. Esto es importante. Ahora, eso sí, hay alguna exclusión. Las exclusiones, las dos principales, son aquellos proveedores que otorguen contenido audiovisual protegido por derechos de autor. Spotify, bueno, audiovisual, bueno, sí, Spotify, Netflix, entidades como HBO, etc. Y aquellos que realicen ventas de billetes para transporte, que ya les aplican otras normativas y directivas europeas como viajes combinados, etc. Pero, ¿cuáles son los puntos que quiero que tengáis en cuenta, por si acaso alguno no lo sabíais, a la hora de realizar estas acciones, teniendo en cuenta la normativa de georloqueo? Punto número uno. No bloquear el acceso a vuestro sitio web, a IPs, cuya procedencia sea la Unión Europea. Punto número dos. No redireccionar estas IPs a una tercera página o landing que tengáis en vuestro poder sin el consentimiento del usuario. Se puede hacer, pero pidiendo el consentimiento explícito al usuario. Te vamos a redireccionar. ¿Estás de acuerdo? Sí, bien. Y también, decide el legislador, ofrecer al usuario la posibilidad de volver al sitio de origen de una forma sencilla. ¿Vale? Otro punto, los formularios de pedidos. Dirección de facturación y dirección de envío. En la dirección de facturación tendremos que dar al usuario la oportunidad de poner aquella dirección de facturación que más le interese dentro de la Unión Europea. No podremos limitársela. Venga, una cosa buena. En la dirección de envío no. En la dirección de envío será limitada a los países que vosotros tengáis los envíos preparados. Ahora bien, yo compro en un e-commerce alemán y quiero que me lo traigan a España. Alemania no está dentro de España de esa lista de países. Alemania me dice, pero está Francia. Estupendo. Lo puedo comprar desde España. Me lo traen a Francia y el resto me encargo yo. ¿Vale? No podemos limitar la compra, pero sí el envío. Y los dos últimos puntos que voy a hablar en toda la ponencia son los dos últimos puntos de geobloqueo, que es el cobro de precios y la realización de pagos. Dentro del cobro de precios no se podrá discriminar a ningún usuario de la Unión Europea con promociones diferentes a otro de otro país dentro de nuestra página web. ¿Vale? Ni discriminar ni mejorar. Todo es igual. O sea, si yo pongo una oferta en España tendrá que ser la misma en Alemania. ¿Vale? Esto es lo que comenta la regulación de normativa de geobloqueo. Y la realización de pagos. Lo mismo con los medios de pagos que se acepten dentro de vuestro e-commerce. Si yo decido que en e-commerce se paga con Mastercard, Visa y PayPal, en Alemania también, y en Francia también, en toda la Unión Europea. Y nada más. No sé si he ido bien de tiempo. He querido ser breve, precisamente para no entorpecer a los demás ponentes. Y bueno, veo que ya hay alguna pregunta por ahí. Sí. Pues, por si es tan amable, por favor. Ahí ya. De todas maneras voy a ir dejando en pantalla esto que están mis datos, por si tenéis alguna pregunta y sois tímidos para que me podáis preguntar. ¿Vale? Hola. Buenas tardes, José. Soy Javier Vargas de ILOG. Es habitual en las tiendas españolas limitar la opción de compra a los residentes canarios de Ceuta y Melilla. Es un caso manifiesto de geobloqueo, entiendo. Y chocaría frontalmente con la nueva normativa europea. A ver, hemos comentado que los envíos son decisiones de la propia empresa. De todas maneras, la normativa de geobloqueo, tal y como la hemos estado comentando, es a nivel europeo. A nivel nacional, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, tú como e-commerce, tienes el derecho a bloquear los envíos según tu capacidad de logística. Porque es que si no, no se puede. Así de sencillo. De hecho, por eso el legislador europeo decide que la única permisibilidad que detrae a todos los e-commerce es el hecho de los envíos. No sé si con eso respondo a tu pregunta. O sea, es que justamente he dicho lo contrario. Que en envíos sí que es posible limitar lo que sea necesario para poder prestar tu servicio. No es lo mismo en facturación, etcétera, etcétera. Bloquea, en mi opinión, bloquea la propia norma. Me explico. Un e-commerce es una opción de televenta. Es decir, no hay una presencia física como hay en offline. Y por tanto depende de una logística intermedia. Si no tienes recurso de envío, siempre es una excusa perfecta para justificarlo. Pero que no haya posibilidad de envío no significa que haya bloqueo. Quiero decir, tú tienes que permitir a esos usuarios comprar en tu sitio web. Lo que les puedes decidir es que se lo vas a llevar hasta el sur de España. Y que no te podrás hacer cargo de los demás portes porque tu logística no te lo permite. No es lo mismo bloquear la IP o no permitir la compra del producto que no llevar el producto hasta el destino. Eso es importante tenerlo en cuenta. Gracias, me queda claro. Muchas gracias. Vale, de nada. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿Sería ilegal bloquear una venta si se hace desde una tarjeta de pago virtual o una tarjeta que esté a punto de caducar? Porque pensamos en el e-commerce siempre como vender un producto, un pantalón, algo puntual. Pero hay muchos modelos suscriptivos, se suelen lanzar promociones en plan, te regalo estos meses pero luego te cobraré. Hay mucha picaresca, sobre todo aquí en España, de utilizar tarjetas virtuales, tarjetas a punto de caducar y demás. Tienes que tener en cuenta que la pregunta que me estás haciendo requiere de consulta dependiendo de los términos y condiciones que tú tengas en tu página web, en tu e-commerce y dependiendo de la ley de consumidores y usuarios. Te quiero decir que es una consulta que te podría decir sí o no pero es que tiene tantas especificaciones que nos tiraríamos aquí un buen rato. Pero vamos, en principio no, no puedes bloquearla. Lo que pasa es que habría que encontrar la forma de que sin vulnerar tu e-commerce ni vulnerar tu seguridad de cobro, realizásemos las acciones concretas en tus términos y condiciones a permitirle a ti estar con una seguridad de que nadie va a utilizar métodos fraudulentos en tu página web. O sea, simplemente con ponerlo en las condiciones generales. No, simplemente no, porque eso tiene unas salvaguardias importantes a nivel de protección de consumidores y usuarios. O sea, no es tan simple. O sea, eso lleva a cabo estudio, en plan, necesitaría saber cuál es tu casuística concreta, cómo funcionas, cuál es tu modelo de suscripción y verlo. O sea, no es... Vale. Es que no es tan fácil el derecho. Vale, vale, entiendo. Gracias. Una más y terminamos. Por favor. Hola, soy Rafa Gallardo de Wecover. Bueno, antes de nada, gracias por la presentación, muy clara y concisa. Gracias. Bueno, yendo un poquito a la misma operativa del geobloqueo, entiendo que lo que estabas comentando va muy orientado siempre a la venta e-commerce de retail, ¿no? La pregunta es si conoces que hay alguna limitación en cuanto a la venta en e-commerce de servicios, por ejemplo, servicios financieros, seguros y demás. ¿Ocurre lo mismo? Aquí la cuestión es que el legislador en la normativa de geobloqueo efectivamente estaba pensando en retail, ¿vale? Lo que sí es cierto es que ya hay otras leyes que afectan a otro tipo de productos que no son retail. Estamos hablando de productos financieros, estamos hablando de transporte, como comentaba antes, de viajes combinados, etcétera, etcétera, que también les son de aplicación. Entonces, dependería del producto qué le sería de aplicación y también, obviamente, hay que tener un sentido común en el cual, obviamente, si un artículo está pensando con respecto a producto y no es aceptable utilizarlo en un servicio, no es aplicable. No es aplicable. ¿Vale? Muy bien. Pues muchas gracias, José. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.